Pero vamos primero a lo de Ferca. Exacto, a ver, vamos a platicar qué fue lo que sucedió. El fin de semana Ferca sorprende con este video que empieza a circular en redes sociales en donde pide ayuda, acusando al padre de su hijo de querérselo llevar, ¿no? Se lo quitó. Se lo llevó. Se lo llevó. Se lo llevó. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos quedaron de verse alrededor de las 10 de la mañana en un restaurante ahí en la Colonia del Valle. Porque él lo ve, él lo ve cada 15 días, lo ve cada... ¿Hace cuánto que se separaron ellos como pareja? Se separaron en octubre, a principios de octubre. Ajá, apenas se acaban de separar. Pero llevaban más o menos una relación... ¿Cordial? Cordial. Por el niño, de hecho... Ella ya lo había acusado de violencia familiar. Exacto, exacto. Primero, de hecho, él en las declaraciones que dio hace poquito dijo que... Pero recordemos que tuvo una historia con Frida Sofía, que eso no se nos va a olvidar. Y aquí se le dio. Que también dio a Ferca. Bueno, se les dijo, se les avisó. Bueno, pues llegan a este restaurante a las 10 de la mañana, ve al niño, desayunan, están con el pequeño y demás. Y como a las 12 y media dice, ya me voy, déjame cargarlo tantito, le dice Cristian Estrada. Sí, 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 claro. Lo carga. Y en eso se le acerca a una persona diciéndole, oye, soy tu fan, ¿me puedo tomar una foto contigo? Claro. Se toma la foto con el fan y en eso le dice, soy el abogado de Cristian Estrada, más te vale que hables con él. Y en eso ella empieza a cachar que era una emboscada lo que le estaban plantando y entonces voltea, ve a otro tipo que se le para enfrente también y entonces Cristian se aleja de ella y se va con el niño y se va al elevador. Y es cuando ella cacha que se está llevando al niño. Y le dijo, tenemos una orden, esta otra persona que se hacía pasar por alguien del Ministerio Público, tenemos una orden con la que... Era mentir. Cristian que se metió al elevador con el niño. Exactamente, lo que no teníamos era cómo llegaron a ese punto. Y entonces ella se da cuenta de eso, empieza a gritar, ella empieza a gritar y a pedir ayuda de todo el mundo en eso, él se baja al elevador. Claro, todo esto que les estoy contando de ahorita ella no lo sabía porque ella lo único que ve es a Cristian alejarse con su hijo y de, me lo voy a llevar a Dios y con la orden de, a partir de ahorita el niño se puede quedar con su papá. Entonces empieza a hacer todo esto, abajo los policías corren al estacionamiento, detienen a Cristian para que no se pueda ir, pero esto no lo sabe Ferca. Ferca lo único que sabe es que Cristian se llevó a su hijo. Llega la abogada de Ferca y empieza ahí todo el mere que tenga. Y Ferca se desmaya porque le da un ataque de histeria. Y se le baja la presión. Sí, claro. Obviamente tenemos todo el recuento de los daños, esto es lo que pasa. Y ahora le seguimos. Quédese ventaneando. Ella iba sola. Ahí va sola. Es sábado, las 2 de la tarde con 24 minutos. Estoy yendo rumbo al Ministerio 59, que es el familiar, que es el de los menores. Estoy aquí con un oficial y con mi abogada y con mi madre. Me acaba de quitar a mi hijo, Cristian Estrada Martínez. Yo me encontré con él para que él viera a su hijo. Y me planteó una emboscada con un falso abogado, donde el abogado Alan, que sé que se llama Alan, me agredió físicamente. Llamé a dos patrullas. Llegaron. Así fue como el sábado pasado, María Fernanda Quirós dio la voz de alarma en redes sociales sobre el presunto intento de rapto de su hijo a manos de su expareja y padre del niño, Cristian Estrada. Ocurrió en un centro comercial de la Colonia del Valle, donde ambos se encontraron, aunque ella terminó viviendo una pesadilla que varios testigos pudieron documentar. Por fortuna, Cristian no logró llevarse al niño y debido a los hechos, él y la actriz acudieron a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, donde después de varias horas en que ambas partes rindieron declaración, ella se desvaneció provocando un zafarrancho. Bueno, anda, la gente tiene privacidad, por favor. ¿Un 12? Por favor. Sí. Por favor. Por favor, por favor. A ver, ¿por qué no puede volver a grabar y nos ayudan? Ayuda a atender ya a la gente. Ayuda a atender ya a la gente. ¿Quieres atender a la gente ya? Pongan a las seis. Porque hay servicios médicos. Aquí hay servicios médicos. De la manera más rápida. Porque hay servicios médicos. Acto seguido, Leonel, hijo de la actriz, fue resguardado por su abuelo y llevado a su hogar, mientras la mamá de Ferca explicaba lo ocurrido. Fue demasiado el estrés, demasiado su dolor, pero vamos ahorita que salga adelante lo que importa es su salud. Mi nieto ya está resguardado, bendito Dios, ya se fue con su abuelo, todo va a estar bien. No sé qué proceda aquí legalmente, parece ser que esto se complicó para el señor Estrada. Lo están manejando como violencia para ella, entonces no fue un simple desmayo, se estaba torciendo, no sentía a sus extremidades, pensamos que hasta un infarto le quería dar. Después de ser estabilizada por personal del ERUM, Ferca habló sobre lo sucedido. Pues las cosas se complicaron, lamentablemente el padre de mi hijo procedió mal, entonces ya procederán las cuestiones por oficio, pero gracias a Dios mi hijo ya está en casa. Finalmente y en las primeras horas del domingo, Ingrid Valderas, abogada de la actriz, confirmó que tanto Cristian Estrada como sus dos supuestos abogados quedaron detenidos. Son tres detenidos y es violencia en contra de los dos, del menor y de la señora Fernanda Quiroz. Es sustracción de menor, es de usurpación de funciones por parte de uno de sus supuestos abogados y es de violencia también del Ministerio Público con documentos que no tenemos la certeza si son que veracía tienen. Y reveló que esta no es la primera vez que Ferca denuncia a su expareja por violencia familiar. Ya existe un antecedente por violencia familiar en contra del señor Cristian, ya que también sustrajo unos documentos del departamento de Quiroz, que son documentos del menor y que él no puede tenerlos ni disponer de ellos. Curiosamente, uno de los hombres que se ostentó como abogado de Cristian Estrada, de nombre Alan González Benavides, confirmó que fue quien se acercó a Ferca a pedirle una foto para utilizarla como señuelo y arrebatarle al niño. ¿Llegaste a pedirle una foto a Ferca? Yo, claro, soy fan. ¿Pero tú siendo el abogado de la contraparte, el acercarte a ella? Y es que en ese momento dicen que fue cuando se le quitó al niño. Cristian solamente se levantó, se levantó y fue hacia el lado posterior del árbol de Navidad y ya nada más eso pasó. Cuando Fernández me dijo a mi hijo, a mi hijo, yo le dije Fer, espérate, le dije vamos a hablar. Se espera que este lunes los tres detenidos sean presentados en una audiencia, luego de lo cual se definirá su situación jurídica. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Pues ahí está ese tipo, se llama Alan González, si es abogado o parece que es abogado, está detenido junto con la otra persona. Y junto con Cristian Estrada, exactamente. Bueno, los tres están en este momento esperando, seguramente los van a transportar a... Al reclusorio. Al reclusorio norte. Están esperando que se cumpla las 48 horas que se tiene que cumplir para que el MP pueda integrar la carpeta de investigación. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Ventaneando, Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.